Esta comida es lo mejor. Siempre me pone de buen humor. Solo las salchichas comeré. Los vegetales evitaré. ¡Mira todo lo que he comido! ¿Me das otro plato, padre querido? Más comida te estoy trayendo. Hoy sí que estás comiendo. ¿Y este desastre quién lo ha causado? Creo que sé quién lo ha provocado. Las salchichas están volando. Esta salchicha iré almorzando. Más salchichas quiero devorar. Aquí más salchichas voy a encontrar. Uno, dos, tres. Me las estoy acabando. Estas salchichas me están encantando. Los vegetales necesitas comer. En mi panza nada va a caber. Algo genial voy a idear para que la comida se pueda acabar. Esta máquina llenaré y una salchicha de vegetales haré. Muchas salchichas haremos. Mucha diversión tendremos. El monte se va agrandando. ¡Y deliciosas están quedando! La hora de la prueba ha llegado. Estas salchichas me han encantado. Son las mejores que he probado. Estoy se siente cansado. Pero el agua se ha acabado. Abro la llave pero el nada va a brotar. Tengo ganas de llorar. Porque el agua se ha acabado. Esto lleno debería de estar. Solo unas gotas van a quedar. ¡Ah! ¡Muy rápido nos lo explomamos! ¡Al fin agua encontramos! Con la cubeta el agua aventaré. Y como un tonto quedaré. Continuaremos flotando. Y en la cueva vamos entrando. ¡El aire aquí va a hervir! ¡Esto nos puede servir! ¡El aire nos ha aventado! ¡Pero las rocas nos han salvado! Necesitamos el aire caliente para salir de este ambiente. Un popó de arcoiris haremos. Y el aire caliente llevaremos. El aire hace al agua burbujear. Ahora algo mágico va a pasar. El agua continúa burbujeando y rápido se va elevando. Un popó de jugo exprimimos. Ahora el agua añadimos. ¡Esto es delicioso! ¡Gracias, León Amistoso! Muy tranquilo, voy caminando. En un gran libro estoy entrando. Este extraño libro estoy explorando. Esa niña se está bañando. Pero esta agua no va a servir. Un popó de agua voy a añadir. ¡No! ¡Algo terrible ha pasado! Creo que el libro he arruinado. Creo que mi hermano se ha dormido. ¡León! ¡Mira lo que ha ocurrido! Este desastre debo limpiar. No te preocupes, lo voy a arreglar. Tu casa de juguete estoy arreglando. Las hojas del libro estoy secando. ¿Viste? Todo lo he limpiado. Pero ahora tú te has ensuciado. En mi chaqueta las voy a limpiar. No, eso no va a bastar. Entonces las cortinas voy a usar. ¡No lo hagas! Mamá se va a enojar. En el baño las manos te debes lavar. Está bien, ya casi voy a llegar. Las manos me he lavado. Mira qué limpias han quedado. ¡Algo muy fuerte nos ha golpeado! ¡Nuestra nave se ha descontrolado! ¡Nuestra nave se va a dañar! ¡Una señal de ayuda hay que mandar! ¡Una señal de ayuda va a llegar! ¡Rápidamente lo tengo que ayudar! Al planeta los estoy jalando. Ya casi estamos llegando. ¡El problema ya he encontrado! Esta pieza se ha quebrado. León, me tienes que ayudar. Algo de energía debes recolectar. En la patineta estoy volando. Al sol me estoy acercando. Mucho plasma vamos a necesitar. Con la pistola lo voy a recolectar. A través del espacio estoy volando. El poder de tres soles estoy tomando. Esa pistola voy a necesitar. Ahora te la voy a robar. Oye, por favor debes parar. Mi pistola me debes regresar. Ya casi lo he alcanzado. Pero un meteorito me ha pegado. El meteorito me ha noqueado. Y la bola malvada se ha escapado. Puedes llorar y llorar y llorar y llorar. Pero la pistola no te voy a dar. Del cielo algo velozamente cayó. Y el barril de combustible explotó. Creo que te has chamuscado. Y la pistola hemos recuperado. El plasma en el cohete colocamos. Al fin nuestro camino continuamos. Mis sandías están creciendo. Estas sandías me están sorprendiendo. ¿Qué es lo que estoy observando? Esto me está impresionando. Mi sandía tienes que soltar. Creo que tengo que ayudar. Ya sé cómo lo vamos a resolver. Unas competencias vamos a hacer. La primera competencia va a iniciar. Y el orco va a triunfar. Los resultados estoy anotando. Estas pesas estoy levantando. Yo también las voy a levantar. Creo que no lo va a lograr. Creo que Pie Grande ha ganado. Debajo de la barra he pasado. Pie Grande se va a resbalar. Y el orco va a ganar. La carrera está comenzando. Ahora yo voy ganando. Pie Grande de nuevo ha triunfado. La siguiente prueba ha comenzado. Pero ahora está anocheciendo. Amaneció y siguen compitiendo. Un punto a cada uno le daré. Ya sé. Esta pelea al fin solucionaré. A la mitad de la sandía he cortado. Cada uno su mitad agarrado. Esta sandía me ha encantado. Un poco de queso pondré. Y algo de pasta haré. La pasta se va a preparar. Ya la quiero devorar. La voy a dejar secar. Este espagueti me va a encantar. Esto está funcionando. Un poco iré agarrando. Cien pies, ¿te parece divertido? Un regalo te he traído. Tomaré lo que el cien pies ha dejado. Una hermosa trenza he fabricado. ¿Qué es ese horrible olor? Escaparon. Esto va de mal en peor. Una trampa voy a preparar. Llegó la hora de descansar. Un poco más comeré. Ahora la puerta cerraré. Creo que una peluca haré. De todas formas la comeré. De nuevo la va a robar. Más pasta tendré que fabricar. Pero delicioso va a quedar. Llegó la hora de almorzar. Si empiezo me la debes devolver. ¿Algún día podré comer? Desesperado, papá orco gritará. Una pasta arcoíris aparecerá. Ahora dejaré la pasta secada. Ya la quiero probar. Para cocinar un sartén es sacado. Esto no es lo que he planeado. ¿Qué es eso de adelante? Una cantidad de masa impresionante. No podemos taladrarlo. Tendremos que ir por otro lado. ¿Y toda esta masa de dónde salió? ¡Es la casa de mi amigo Orquito! ¡Sálvenos de toda esta masa! Esto de seguro no falla. Con una máquina de pastas gigante limpiaremos su casa cuanto antes. Remoja la pala y comienza a cargar. Hay mucha masa que limpiar. Ahora solo hay que darle vueltas. Esto pesa tolenada y media. A mí no puede, pero tengo una idea. Usemos el taladro para darle vuelta. Ahora la máquina funciona. Y la masa se convierte en pasta fresca y deliciosa. Deliciosa pasta al dente. Cuidado, está muy caliente. ¡Esto está delicioso! Lo siento, pero no es de mi antojo. Oh, verán un truco genial. Si le añadimos color, de seguro le va a gustar. Añadimos diversos sabores y tendremos pasta de muchos colores. Esta pasta se ve genial. Ahora estoy seguro que le va a gustar. Ven, amiguito, no estés triste. Tu papá preparó algo increíble. Esta pasta sabe fenomenal. Eres un gran chef, papá. Estoy cansado de tanto nadar. Creo que es hora de almorzar. Pero un tornillo he mordido. Mis dientes he perdido. Capitán, me tienes que ayudar. Mis dientes debo recuperar. No te debes preocupar. El barco debes abordar. Doctor, su ayuda necesitamos. Unos dientes nuevos buscamos. La máquina de radiografía extraeré y con ella te revisaré. Estoy asombrado. Ningún diente he encontrado. Diferentes dientes probaremos. Los dientes correctos encontraremos. Los dientes de liebre no funcionarán y los de morsa tampoco ayudarán. Aquí hay un cocodrilo divertido. Ahora en morsa se ha convertido. Con estos dientes vamos a intentar, pero tampoco van a funcionar. Estos colmillos pueden ayudar, pero de cabeza vas a quedar. En el río voy a buscar y tu diente voy a encontrar. Amigo orco, ¿me puedes ayudar? ¿Un diente como este podrás crear? El orco se ha puesto a trabajar. Los dientes se ha puesto a fabricar. Al doctor los dientes se ha entregado. Y ahora el doctor los ha colocado. Espero que hayas aprendido que no todo puede ser mordido. La bomba de petróleo está trabajando. ¿Por qué la tierra está temblando? La bomba cae con un estruendo. Ahora el petróleo está saliendo. ¿Cómo taparemos ese chorro? Mira hacia allá, cachorro. Rápido, hay que trabajar. Este derrame debemos tapar. ¡Bajo tierra vamos a taladrar hasta el petróleo encontrar! ¡Un monstruo rocoso! ¡Esto es asombroso! Esta piedra vamos a mover y así el derrame detener. La presión está aumentando. ¡Y la piedra sale volando! Bueno, eso no ha durado. Y nuestro taladro está destrozado. Ya no sé qué hacer. Con esto tu taladro podrán componer. Ya pueden taladrar. Ahora a continuar. Taladramos y taladramos. Una gran serpiente creamos. A la superficie regresamos. Para la siguiente parte nos preparamos. Con toda mi fuerza voy a golpear. Espero que esto pueda funcionar. Gracias, monstruo rocoso. Esto ha sido grandioso.